He leído que quieres ser director, ¿no? Que te gustaría ser director. Me gustaría, y me gustaría además, si tuviese la oportunidad, he estado en este confinamiento escribiendo, he estado sacando ideas, escribiendo algún tratamiento, y me encantaría además que fuese mi hermano Oscar el protagonista, poder dirigirlo, que es un actorazo. Oscar, te mando un besito. Un beso para Oscar. Este sí que viene fuerte. Oscar sí viene fuerte. ¿Viene fuerte? Viene muy fuerte, sí, la verdad que tiene mucho talento, y estoy muy orgulloso de él y de todos mis hermanos que ven. Justo de hacer un viaje familiar con ellos estoy todavía como tontorrón, ¿sabes? ¡Ay, qué bonito! Si fueses director, ¿te contratarías a ti mismo? Sí, 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 sí. Sí, 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 yo creo que... Pero de secundario, ¿no? De secundario, no lo que sale en un bar. No, sí me contrataría porque creo que al final trabajo y creo que cada proyecto que hago me dejó la vida. O sea, es la entrevista... Tengo miedo, o sea, va a aparecer alguien y me va a dar un susto. Es la entrevista más seria que estamos teniendo. ¡Ostras! Porque eres Infinity. Entramos en unos bucles a veces. En un vacile absurdo. Que es maravilloso también. Pero sí, de repente estoy como asustado. Digo, algo va a pasar, me van a cerrar después del Infinity, no sé. No, no, es que ahora, no sé. Digo, yo qué sé, chico, yo... Pero sí, me gustaría dirigir y me contrataría a mí mismo, claro que sí. Claro que sí, y te pagarías bien. Claro, igual que aquí que ya, siendo Infinity... Muy bien. Bueno, bueno, vamos.